25 cosas que no sabías hace 5 minutos En el piso 94 del edificio John Hancock Center en Chicago Ahora pongo Doc Tops Dale, ahí me subo Ahí me subo Si, esperame dos minutos que ahí me subo Ya voy, eh Dios mío Yo me casaría con Fiona Versión ogro Uh, eso está bueno para hacer alguna peli Va, peli no, pero mi Dios Sus movimientos son muy fluidos Casi parecen reales Eulo, tiene muy practicado el movimiento Imagínate que te meta el dedo en el culo La focha americana tiene unas de las patas más raras del reino animal Tiene lóbulos que le permiten caminar sobre las plantas flotantes Y nadar a gran velocidad La remota aldea de Tiene que haber un bicho que sepa nadar por el agua, amigo Que sepa que Nagoro en Japón Una vez fue el hogar de cientos de residentes Con el paso del tiempo La población cayó dramáticamente Hoy en día solo viven aquí unas 30 personas Para no sentirse tan sola Yo me quiero ir a vivir a un lugar así cuando tenga Ayanotsumiki teje y reparte cientos de muñecos Mis 65 años, 70 Por toda la ciudad La escuela abandonada Las calles y las paradas de autobús No sé si es Re triste Triste o el escenario perfecto para una película de terror Cuando tenga, ponele, 70 O sea, mis últimos 10 años de vida Me gustaría pasarlos en un campo Va, los últimos 5, ponele Una verga ese dato Es un deporte extremadamente peligroso En donde dos pilotos controlan los movimientos de este vehículo de tres ruedas Uno acelera y frena Mientras el otro usa su cuerpo para girar y dar vueltas ¡No! ¡Está buenísimo, amigo! ¿Qué? Esto es lo que ocurre cuando pides el filete de mil dólares en el restaurante Rhein de Dubai ¿Qué hacían? Tiene láminas de oro comestible Sí, a ver, a ver A ver Eso es entendible O sea, que tenga láminas de oro Porque vale mil dólares Bien, lo entiendo Ahora, explícame el equipo de SWAT Al parecer no es nada reciente que los gatos roben la comida de las personas Mira como varios pintores del siglo XVIII Inmortalizaron el robo de estos gatitos Qué lindos, boludo Pero todos peces Los camiones Volvo tienen uno de los sistemas de dirección hidráulica más suaves del mundo Para probarlo, hicieron que un hámster girara el volante por un camino lleno de subidas Todo con la ayuda de una zanahoria Ah, bueno Esta es la montaña rusa voladora en el parque de aventuras Grambing Y yo con un FIA 1 que no puedo ni doblar Aquí viajas por un solo riel amarrado de un delgado arnés RFTK creó el prototipo de una computadora gamer dentro de un tenis Me pregunto si también lo puedes usar sin dañarla ¿Habías escuchado hablar de los volcanes de lodo? ¿Vieron que se ha salido la 40-90? El agua caliente en las profundidades de la tierra se mezcla con la arcilla formando lodo Esta mezcla es empujada hacia arriba por la presión de los gases Y sale por las fisuras hasta la superficie Estos robots ayudan ¿Ustedes creen que si me tiro un volcán a nadar Pero voy, me tiro con un balde de agua, ¿sobrevivo? A los dentistas a prepararse a la hora de tratar con niños problemáticos Este es el columpio más alto del mundo Se encuentra en China Su altura inicial es de 100 metros Pero cuando se balancea por el acantilado Su altura total es de 700 metros Esto no lo hago, esto no lo hago ni en pedo Alcanza velocidades de hasta 120 kilómetros ¿Un waterdrop decís? ¡Claro! Estos robots totalmente automatizados Recogen las manzanas de las cosechas Sin que los humanos tengan que... ¡No, basta! ¡Todos robots! ¡Todos maquinarias! ¿A dónde están los pobres campesinos? ¿Le van a robar el trabajo? ¡Basta, loco! Esto es lo que pasa si escribes Cha-Cha Slide en Google Slide to the left Slide to the right Criss-Cross Cha-Cha Real Smooth Let's go to work Mentira Let's go to work To the right To the left Take it back now One hop this time One hop this time Right foot two steps Left foot two steps Slide to the left Slide to the right Criss-Cross Criss-Cross Cha-Cha Real Smooth Let's go to work Amigo, está buenísimo Los tatuajes de realidad aumentada ya existen Solo necesitas una aplicación en tu teléfono O lentes especiales para verlos Uh, eso está muy piola Esta es la glorieta en la ciudad de Cobar, Arabia Saudita Utiliza el principio de animación de cuadrícula de barrera Mira cómo los caballos se mueven a medida que avanzas No creo que sea muy seguro Amigo, qué cantidad de Juan En el aeropuerto de San Bartolomé Hacen cortes de cabello gratis Ah, amigo Qué peligro, boludo Eso es todo por hoy 20 cosas que no sabías hace 5 minutos A ver ¿Sabías que las botellas de plástico que consumimos a diario Se ven muy distintas al principio de su producción? Mira, son así de pequeñas Esto lo sabía Cuando me llegaron a la fábrica de coca Cuando era chiquito Cuando iba a la escuela Sabía esto Las inflan Creo que con calor O algo así Para darle su tamaño y forma final Son calentadas e inyectadas con aire a presión Sobre un molde que les da su forma Para vos, vieja puta El 24 de mayo de 1991 Se rompió el récord de la mayor cantidad de pasajeros En un avión comercial 1,086 judíos etíopes Fueron evacuados a bordo de un Boeing 747 Cuando aterrizaron Volvieron a romper el récord El conteo final fue de 1,088 pasajeros Dos bebés nacieron durante el vuelo ¿Qué? ¿Qué? Este es God Dogo Un entrenador virtual para perros Está diseñado para estimular la mente de tu mascota A través de juegos y desafíos Estas dos cámaras de... Le se va a poner esto a Barry, boludo ¿Sabes cómo le chupa un huevo? Tectan sus movimientos Si lo hace bien Es premiado con una golosina ¡No, God! Algunas personas coleccionan arte Otras cartas de Pokémon Pero este hombre japonés Colecciona algo completamente único Las piedras que se atoran en sus... ¡No! Patos ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Esta es su colección ¿Por qué te enojaste? El día de hoy consta de 180 piedras 32 fragmentos de vidrio Y una tuerca Increíble Yo coleccionaba mis chicles Cuando era más chico La aerolínea Air New Zealand Instalará varias de estas cabinas En sus aviones Para el 2024 La idea es que las personas Puedan reservar literas en el avión Para tomar pequeñas siestas Durante el vuelo ¿Sabías que la compañía de juguetes Lanzadardos Nerf Tiene una mascota? Se llama Murph Y causó mucha polémica Debido a lo fea que es Creo que fue Ines Amigo ¿Cómo va a ser fea? Pequeño libro Está hecho en su totalidad de pasto Las raíces de la planta crecen Sobre una plantilla guía Con letras y diagramas A medida que crecen, llenan los espacios Y dan forma a las palabras y dibujos Es toda una obra de arte Arte, hermano Esta compañía llamada Seasid Fabrica una de las teles más originales Que has visto en tu vida Por ejemplo, esta es la N1 Una televisión escultura plegable De 103 pulgadas Esta otra es la N1 Una televisión plegable de 165 pulgadas Que se esconde bajo tierra ¿Para qué? Me preguntan O sea, ¿realmente me dicen para qué, chat? ¿Quién se puede dar el lujo de esta televisión? Alguien que tenga mucho, mucho dinero ¿Quién tiene mucho, mucho dinero? Alguien que tiene probablemente una casa muy grande Ahora, ¿para qué querés esto? Probablemente para tener más espacio en la sala donde pones la tele ¿Para qué si tenés una casa enorme porque tenés dinero? Y ahí volvemos al punto cero No serviría comprar esta televisión Este es uno de los postres más épicos del mundo Globos comestibles llenos de helio Están hechos de azúcar y saborizante de frutas Los cordones también son comestibles Puedes elegir tragar el helio o no Para hacer que tu voz suene más aguda La mayoría de la gente llega a su casa del trabajo en coche, autobús o tren Pero no la gente Igual, pará Creo que tragar helio daña las cuerdas vocales La exposición a altos niveles de helio puede causar mareo y sensación de desvanecimiento Debido a la falta de oxígeno por su reemplazamiento Y a niveles muy altos puede causar desmayo y hasta la muerte por asfixia Ojo, no juegan con esto No es joda Pero no la gente de Basilea en Suiza Muchas personas usan el río como medio de transporte Meten sus pertenencias en una bolsa Y dejan que la corriente los lleve hacia sus casas Me estás jodiendo Cada semana Tendré que dar el pedo Repito Cada semana Las personas arrojan alrededor de 15 mil euros en monedas a la fuente de deseos Trevi El dinero se entrega a Caritas Una organización internacional sin fines de lucro Que usa el dinero para ayudar a los más necesitados Buena eres una fuente Demonios viejo Hoy soy millonario Así es como prueban los gallos o moscas de badminton En este túnel de viento Comprueban que las plumas estén bien alineadas y balanceadas GEMFX es una compañía de efectos especiales Que se dedica a preparar los autos Que serán destruidos en las películas de acción En la vida real Los autos no se destruyen de la forma más cinemática Es por esto que hacen cortes y daños estratégicos Para que esto se... Guau No sabía Buen dato Destruyan de la forma más épica y llamativa posible Muy buen dato Así es como se deshacen de la basura A bordo de la Estación Espacial Internacional La lanzan por la borda en una bolsa No creas que cae en la tierra Esta se desintegra en la atmósfera Pero daña el medio ambiente hermano ¿no? Un Binky es un salto en donde los conejos Patean o giran en el aire Lo hacen cuando están muy felices ¡Qué lindo! Esta es la danza sincronizada De los cangrejos violinistas machos Con esta rutina muestran a las hembras Su estado de salud y tamaño Mira la cara de la hembra Hola guapo ¿Me dijo a mí? El sonido que hacen los pandas bebés Amigo parece un bebé real ¿Qué le metieron en el culo? Quiero ser un panda bebé Él era Carlo Bonomi El actor detrás de la voz de Pingu ¡No! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Oh no! ¡Terminó! Guarda nuestra playlist Donde hay miles de datos curiosos Y contando ¿Por qué? ¿Por qué terminó hermano?